¿Qué onda chavos? Soy Next10, bienvenidos a un nuevo video de... Que me lengua la traba ¿Qué onda chavos? Soy Next10, bienvenidos a un nuevo video de el canal y estoy aquí con Zully ¡Hola chicos! Vamos a jugar un poco de... de Skywalk, joder, ¿cómo ando hoy? Anda nervioso Vamos a jugar un poco de... de Will Battle, pero en Team... ¡Pum! ¡Sí! Uniendo poderes Sí, 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 vamos a ver... vamos a ver qué tal... qué tal... qué tal se nos da Estoy un poco nerviosita, ¿por qué voy a poner en práctica lo que me has enseñado de los círculos y eso? Vale, vale, vale Una... una suscriptora que me dijo, oye, ya hay Team Will Battle, ¿por qué no grabas con Zully? Vale, aquí estoy grabando con... ¿Qué dices? Oye, si yo hago la cara de un alien y tú te avientas una nave espacial Vale, me agrada A ver, entonces, para la nave voy a usar... no sé ni qué usar Ya sé, Glowstone, ¿cómo se llama en español? ¿Qué? ¿La Glowstone? No sé cuál es Lámpara, no, esta es lámpara de Redstone A ver, esto, esto... Tengo... más o menos la idea, pero no sé bien cómo hacer la cara Voy a usar... Hago el zombie completo, el zombie y el alien, nada más la cara Mmm... como quieras Una... a esto aquí así Vale, que quería hacer la cara nada más porque... No, creo que me dé tiempo a hacer todo Vale, oye... ¿Qué pasó? ¿No escucho la música, tú, sí? Sí, sí ¿Por qué yo no? No te quieren No escucho la música, Joder Tanto que me gusta esa musiquita Sí, oye No sé si hacerlo de arcilla A ver, aquí tengo dos, aquí subimos dos Y luego subimos tres Así A mí también ya me habían dicho que grabara contigo esto ¿Así? Sí Pues ahí está Bueno, que de hecho muchos no... no son... de tus suscriptores no son mis suscriptores Así que... si lo ven bien, si no, ni modo Vale, vale Pues esto por aquí, esto por aquí No sé si hacerlo de arcilla o no Si no, ni modo De hecho falta una fila por aquí ¿Acaso dos bloques? Estoy tratando que me quede... ahí más o menos No tan bien porque no... O sea, no pido tanto Aquí como que me gustaría... De hecho esto lo voy a hacer más chico Vale, creo que sí me está quedando la forma que quería ¿Sí? Sí Ahora voy a rellenar Lo bueno que aquí tenemos un poquito de más tiempo, ¿no? Sí, 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 sí Y... y lo bueno es que... que aquí tenemos un poquito más de tiempo Ok, next A ver, esto por aquí, esto aquí en medio Creo que mi cosa esta no es muy simétrica que digamos, pero... Bueno, el intento está hecho Con los subs, pues... ¡Ay! Cuando jugamos con los subs, pues ellos nos ayudan Bueno, sí, votan mejor y así Nos ponen así de... ¡Ay! Este... que caquita Digo, épico y así Y aparte no hay nervios No puedes... Bueno, ese es el problema En mi caso es el problema Que me dominan los nervios Y estás concentrado O sea, hablo o... o construyo Y es... es lo que se me hace difícil a mí ¿Ah, sí? Sí A mí no, pero... Pero, pues, ¿sabes? Es que esto necesita ser muy de concentración Esto por aquí Esto por aquí A ver si te gusta mi... mi... Omni que estoy haciendo Ok, y el mío, Dios, que está de peor Quiero cristal... Cristal color... Un colorcito azul, así porque se vea todo colorido O... o negro, ¿no? Negro, 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 negro Me gusta más el... Esto lo voy a poner tal que aquí Vale, ¿cómo vas con tu alien? Eh... más o menos Necesito estar cuadrando todo Que coincida Vale, vale, vale Esto aquí Y... Podría poner aquí adentro Esto aquí para que se vea mejor, así Quito esquinas Mmm... Mi alien es un poco extraño ¿Sí? No me gusta del todo, pero bueno ¿Tu alien o tu nave? ¿Qué estás haciendo? Mi nave Joder, ni siquiera es simétrica A ver, aquí vamos a ponerle Están experimentando, joder Dejenla, pobrecita Vamos a ponerle un poco de... ¿Qué podría ponerle a la nave? No lo sé Hasta arriba Para que se vea así como que muy... Dios, esto da miedo Cristal blanco ¿Qué da miedo? ¿Tu alien? Mi alien, sí Lul Está también... Joder, nosotros para la simetría Madre mía De hecho, a ver esto No es lo nuestro Mmm... Aquí a la hora A las 3 de la mañana Para que se vea nuestro alien Digo nuestro... ¿Le pongo ojos blancos o se los dejo así negros? Blancos, blancos Joder, o sea Todo asimétrico Esto aquí Oh sí, espera, espera, espera Ya ya vi dónde está mal Ya le puse el ojo El ojo Mi vaca Y ahí está simétrico Súper simétrico O sea, más simétrico no se puede Esto... Oye, se ve muy bien ¿Qué, tu alien? No Es lo tuyo que hiciste Mi alien es una caquita Joder Mira, ¿ya viste lo que hay adentro? Sí, ya vi ahí unos aldeanos, ¿no? ¡No! Ni siquiera has visto ¿Qué? Oh, una vaca secuestrada Oye, ¿sabes hacer faros? ¿Faros? Ajá Eh... Faros ¿Pero faros cómo? ¿Sabes qué quería poner? Quería poner este Unos ender ¿Como enderman? Sí A ver Eh... Enderman Enderman ¿Los pongo? Sí, ponlos Vale, 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 vale ¿Ya no puedo poner más? Lol, si somos los primeros Ay, no, es los primeros ¡Ay, Nex! ¡Auxilio! ¡Lol! ¡Oye! ¡Auxilio! ¡Me secuestran, Nex! ¡Me secuestran! ¡Ay, qué pro! Señora vaca Adiós mundo cruel Ok A ver esto Pero, ¿qué rayos? No me gusta Su cabeza El hombre alga Ni siquiera O sea, el ojo Lo hubieran puesto acá Ay, no, votado No, votado Lo voy a poner solo caquita Porque... Porque, ¿qué? Es que aquí son dos O sea, aquí pueden hacer mejor una cosa ¡Mai Wazowski! Ah, sí, ¿verdad? Es Mike Le pondré ok ¿Ellos son aliens? No, son monstruos Estos son monstruos No es alien Pero bueno ¡Pinocho! Lol Esto no me gusta para nada Pinocho dio una mentira Lol Está bien loquillo Yo creo van a hacer que gane el Mike Wazowski Solo por eso Porque es Mike Porque es Mike Este... ¡Calamardo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué nariz tan fea! Es calamardo Parece... No, ¿sabes cuál parece? Parece el de Toy Story El ese... Saltamontes O no sé qué cosa es ¿Cuál saltamontes? ¡Oh, oh! No veo Oh, ok A ver Ah, este creo que sí le hizo cara de alien Ah, vale Este Hizo su nave Hizo su nave Ah, ok Le pondré... Ok, o bien Le pondré bien Porque hizo su nave y su alien El mío tiene que ganar Porque hiciste que me secuestraron a mí también Le pondré este Es que no, no lo acabo Al menos No Vale Yo sí soy muy exigente Votando Madre mía Yo... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Me bugeé, me bugeé Vale Me había bugeado ¿Qué es esto? ¡Lol! Está muy gordito este alien Y está bizco Esto está muy... ¡Mírame! 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 A ver... ¡Oh, un alien bailando! Esto es un robot Y este es un alien Vale Están saliendo de abajo Y tiene su mano así O como... Le pondré que por el alien El robot no me gustó para nada ¡Un chango! ¿Un chango? No, es un dragón Esto es un monstruo chango ¿Dragón, dinosaurio o...? No, puede que gane este Aunque no sea el caso Pero... No se ve mal Vale Yo le boté caquita Es que no me gustó ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues se supone que es la cara de un alien Parece un slime Ándale, es un slime Es un slime alien Que ni siquiera se lo... Puede llevar la nave Porque no cabe O sea, ¿no? Me gustó la nave ¡No puede ser! ¡Es en serio! Te dije que iba a ganar este Es que no ¿Ya ven, chicos? Lo injusto que es esto Miren, miren Quedamos en nueve O sea, en nueve No menos Sí En nueve No, 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 no Qué asco O sea, te digo que en ocasiones Otra vez me tocó Dibujaron a Redstone O sea, yo me lucía un buen Con mi Redstone Y ganó una que escribió Redstone LOL Joder Y yo así de Ok, bueno No, no, no Qué asco Vale, chicos Ya estamos en la segunda partida Uy, Nintendo Nintendo Hago uno y haces otro ¿Un qué? ¿Tú qué vas a hacer? Este, un... No sé Un Game Boy ¿Un Game Boy? Ok, sí, sí, sí Me late Vale, lo haré rosa Yo voy a hacer Y pongo esto acá Vale Voy a hacer El Nintendo La caja de Nintendo Ok Lo malo es que Si hay niños No van a saber No van a saber Qué es esto Y ahí el problema Que tienes que ser Como que muy Poner cosas Como que muy actuales Para que las conozcan Sí, joder Bueno, pues espero que ¿No lo puedes hacer Un poquito más para allá? O ya así ¿Para dónde? Es que ahí va Ahí va a poner unos contro... Bueno, no, ya está bien Está bien, está bien ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, sí Ok Bueno, de hecho Esto va a ir así Yo como pasé horas Jugando con esta cosa El Super Mario Bros. 3 Madre mía Fue... No Fue de mis mejores juegos De toda mi infancia En serio Le dediqué horas Y luego Imagínate O sea En esta consola En el Nintendo Ajá Pues no se le podía Poner pause No Entonces Tenía que ser Continuo todo Sí, para pasar Todo el juego Imagínate Era... Uff Uff Solo el más pro pasaba Sí Yo lo pasé A ver esto Lo voy a cerrar Aquí atrás Le voy a poner Lana negra Para que se vea Como que es el fondo Y ya esto Lo cierro por aquí Pero de hecho Iría aquí A ver A ver No sé si ustedes chicos Conozcan esta consola Que espero Sé que sí Si no me voy a sentir Ya demasiado viejo Está viejo Bueno que yo por ahí voy también Sí, sí, sí A ver Aunque no me crean Me dicen Es que tienes tu vocecita De 17 Vale, acá haré este Un champiñoncito De Mario Aquí es donde va el cartucho Aquí hay dos botones No me parece el botón Vale, esto lo voy a hacer Tal que así Y esto así No, de hecho lo voy a meter aquí Ok, que le mete Le quita Le pone Vale Este es el Nintendo Lo malo es que no se pueden poner Más cosas Pero bueno De hecho lo voy a Lo voy a unir Como si estuviera con redstone El control Ok Con uno Nada más Creo que es así Y este Por acá Así Ahora Esto Acá Ahí está A ver Necesito aquí Solo era A ver Era La palanca aquí Y los botones aquí La palanca es así Entonces voy a necesitar Ok, algo así Y esto Un botón aquí Y uno aquí ¿Cómo vas? Pues bien Creo Sí De hecho A ver si no sale tan grande Lo que no quiero es que salga tan grande Mi control Vale Este es el control de Nintendo Y va relleno con esto Creo que me equivoqué De color Esto era afuera Y lo demás adentro Vale Este es el control Esto lo voy a poner aquí Para que se vea Como que más simétrico Yo a veces no tengo simetría Ok LOL Esto va por aquí Y voy a ponerle Bueno Tengo dos minutos Para intentar Mejorar esto No he visto lo tuyo A ver Vamos a ver lo de Zulie No vengas LOL Vale Este es Joder Vale Aquí Está bonito Sí, sí, sí Nadie dijo que no Es que tú ¿Yo qué? No sé Vale Esta es la pistola De Dog Hunt ¿Cómo se llamaba ese juego? ¿Te acuerdas del juego de dispararle a los patos? Ajá Sí se llamaba así Dog Hunt ¿No? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Me suena así Vale Sí, algo así se llamaba Pero no recuerdo bien el nombre Yo quería entrar y matar al perro Era algo así No se ríe de mí Esos juegos, joder Marcaron mi vida Vale Ahí está un control De hecho aquí Esto va así Vale Y esto de hecho Dios Esto está chiquísimo Es así Todavía tengo tiempo En un minuto Voy a aventarme aquí rápido Este ¿Qué? ¿Un enchufe? No Ah, no sé ¿Qué quieres hacer? ¿Partículas de algo No necesitamos? No, ¿verdad? Que yo sepa No Tu pistola Está bien pro Oye Ven aquí arriba De este para miniatura Ahorita que termines A ver si alcanzas Tengo 30 segundos A ver si alcanzas Llegar aquí conmigo No, 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 no ¿Y ahora? ¿Esto gris? Uf ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Sí, sí, sí A rellenar Dios mío En 15 segundos Vamos a rellenar Lul ¿Qué pasó? Se me borró todo Dame permiso Ah, quita esto Bueno Bueno El intento está hecho Es que Bueno Me emociona Es que hice una fila Y se me borró completa No sé por qué Sí A ver esto Oh my gosh Madre mía A ver Eh, no me gusta Sí A ver, espérame Ok Susie siempre me deja solo grabando No sé por qué No me gusta Joder Con las explosiones Sí, en el video pasado no me acuerdo de qué fue Joder Lol Ah, ok También me dejó grabando solo Vale, vale, vale Este Nintendo me gusta Este me gusta Mira, hizo como que el Nintendo No sé qué Nintendo sea Pero bueno Este No Caquita No sé ni qué es esto ¿Ustedes saben qué es esto? No, vea Esto está muy deforme Vale Hizo un Mario Eh Perdona Es que le Ah, hizo también la consola de Nintendo La NES Uf Sí Hizo un Mario Sí, pues A ver Nintendo 64 No, esta sí es una super caca Sí Wow No, o sea, la hubiera hecho bien al menos La Nintendo 64 me acuerdo cuando la jugué también, me gustó Me gustaba ¿Qué juego juego ahí? A ver, ¿qué es esto? Parece una lab No, super caca No, ni la parece Parece, parece, no sé, que un portarretratos Intentó hacer, yo creo, el 3DS Pero, o sea Ándale, sí, sí, sí Oh, el nuestro Al menos lo hubiera hecho bien Leyenda Hicimos de todo, ¿eh? O sea, un hongo, un Game Boy, un Nintendo, la tele Sí Joder Merecemos la victoria Sí, sí, sí Uh, que me copia mi hongo Pero este hongo está muy horrible Está feo Vale, no me gusta, no me gusta para nada Dislike a su hongo Loí, loí, loí Loí A ver este Ok Hizo una gorra de Mario La Nintendo, una Pokebola La Pokebola no es de Nintendo, amigo, ¿eh? No Eh, Nintendo Bueno, le pondré un OK También puse OK Esto, eh Otra Nintendo 3DS Ajá, esta ya se parece un poquito más Esta sí se parece Un Nintendo y una cárcel Un Nintendo y una cárcel Es lo que te digo Como son niños Ya están más acostumbrados a lo reciente Sí Entonces no saben de lo clásico, lo bueno Esto está re feo Vale, yo le hago caso a Zulia Wow Estoy con F5 Así nada más caminando Y lo voy viendo todo Esto Oh, mira, le salió bien Pero esto es muy rápido Ah, es el control del Nintendo Sí Le pondré OK Porque él sí conoce el Nintendo Y OK, me gusta Es conocedor My God Dime que va a ganar Por su... Lo, se me la dio Lo, 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 lo Por el Mario Lo, lo, lo Sí Es que el Mario hace que gane Ve, tuvimos 97 puntos, ¿ves? A ver, no ve ¿No viste? A ver 97 Joder, el primer 159 Madre mía Sí Es que por el Mario Sí Jala mucha gente el Mario Pero bueno Bueno chicos, eso es todo Espero que les haya gustado el video Si quieren más, pues Dejen su like Díganos O díganos Madre mía Y pues Las dos cosas No estoy aquí con Zully Porque hay como un millón de servidores De lobbies Entonces, bueno De lobbies Y bueno chicos Espero que les haya gustado Joder, no pudimos ganar Pero, bueno Pero qué chulo nos quedó ¿A poco no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vale, pues Nos vemos Un saludo a todos chicos Y nos vemos en el siguiente video Y sale bye Sale bye Like porque Se nos sale lo picazo a veces A veces A veces A veces Bye Chao